Paisano, te saluda Andrés Chao, Cónsul General de México. Muchos de nuestros conacionales hacen un gran esfuerzo enviando recursos a sus familiares en México. Por eso, quiero invitarte a conocer el programa Sácale Provecho a Tus Remesas. En este programa podrás obtener información para adquirir una vivienda en México sin tener que trasladarte hasta nuestro país o participar en proyectos que beneficien a toda una comunidad. La información de este programa está disponible en el Departamento de Asuntos Comunitarios del Consulado llamando al teléfono que aparece en pantalla o visitando nuestra página de Internet. Tu trabajo es muy importante. Conoce las opciones para obtener mayor beneficio. Paisano, acércate a tu consulado.